Un saludo para todas las personas que están conectadas en este congreso virtual y quiero enviar un agradecimiento muy especial a la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por permitirme este espacio para compartirles el tema sobre la situación del apoyo informal para las personas con discapacidad con situación de dependencia en Colombia y cuáles son los retos para la implementación de los deberes, principios y derechos que consagra la Convención Internacional de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad específicamente abordando el tema del apoyo informal. Entonces, en primer lugar, debo referirme a cuál es o qué se entiende, cuál es la definición del apoyo informal. El apoyo informal es la atención y el cuidado prestado por una o varias personas de manera gratuita o no remunerada a personas que presentan algún grado de discapacidad y que se encuentran en situación de dependencia para poder satisfacer necesidades cotidianas. De acuerdo con la última caracterización de la población con discapacidad que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, el DANE, el 36,91% de las personas encuestadas y registradas manifestó preferir la asistencia y el cuidado de una persona que les ayude permanentemente a realizar sus actividades cotidianas. De estas 36,91 personas que prestan esta labor, se determinó que la mayoría corresponden al núcleo familiar de la persona con discapacidad y que el 98% de estas labores las realiza la mujer y solamente el 2% las realiza el hombre. Es decir, que esta labor, en la mayor parte de los casos, la realizan mujeres que son fundamentalmente madres o hijas de la persona cuidada que asumen el rol o el papel de cuidadores. ¿Cuáles son las posibles causas de este dato? Bueno, en primer lugar, es que ha habido un crecimiento de hogares monoparentales, o sea, hogares a cargo de mujeres, madres, cabezas de familias, quienes deben combinar el trabajo fuera del hogar y el tiempo de apoyo a la persona con grado de dependencia. En segundo lugar, es que el hombre en Colombia puede generar mayores ingresos que la mujer en un contexto probado de discriminación laboral en cuanto al género. Y en tercer lugar, es que en Colombia se mantiene la división tradicional del trabajo que entiende que son las mujeres las que deben asumir el papel de cuidadoras y realizar trabajos del hogar. También es importante mencionar que en Colombia no existe un marco jurídico o políticos sociales específicas o suficientes orientadas a satisfacer la necesidad del apoyo. En Colombia hubo dos iniciativas legislativas en el año 2009 y en el año 2011, por medio del cual se le otorgaban beneficios a madres y padres, cabeza de familia, con hijos con discapacidad que requirieran el cuidado permanente o una asistencia permanente. Sin embargo, estas dos iniciativas legislativas quedaron archivadas y no alcanzaron a hacer leyes o leyes en Colombia. ¿Por qué es importante abordar la reflexión sobre el apoyo informal para las personas con discapacidad en situación de dependencia en Colombia? Bueno, en primer lugar, porque Colombia aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2009. La ratificó en el año 2011 a partir de la Ley 1346. Esto significó un cambio de paradigma que implica la consideración de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. En segundo lugar, en Colombia se sigue abordando el tema de los apoyos desde un enfoque médico-asistencialista, que considera a la persona con discapacidad como objeto de medidas asistenciales de beneficiencia o de caridad, y no como un tema de derechos humanos. En tercer lugar, porque se está viendo un cambio de paradigma cultural frente al rol de la mujer y su progresiva incorporación en el mercado laboral, que está propiciando a su vez mayor presión social por parte de la población cuidadora, conformada, como vimos anteriormente, mayoritariamente por mujeres, que está demandando una transformación sobre la manera en la que se está prestando este servicio de cuidado en un futuro no muy lejano. Y en cuarto lugar, porque Colombia está atravesando una etapa de post-conflicto que está requiriendo mayores expectativas, o que está generando, perdón, mayores expectativas de los colombianos en cuanto a la inversión social. Es decir, que temas que habían sido abandonados anteriormente por falta de presupuesto, ahora hay una expectativa de que esos temas se vuelvan a abordar de una manera diferente. La Corte Constitucional colombiana se ha referido en dos ocasiones a cuál es la naturaleza sobre el apoyo informal en Colombia. Lo ha hecho a través de dos sentencias, una que promulgó o que se pronunció en el 2014 y otra del año 2016. Voy a hacer referencia a estas dos sentencias porque estas dos sentencias son claves para determinar cómo se ve o cómo se aborda el tema del apoyo informal en Colombia desde la interpretación constitucional. En la sentencia T-154 del 2014, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente, leo textualmente, el servicio de cuidador permanente o principal no es una prestación calificada que atienda directamente al restablecimiento de la salud, motivo por el cual en principio no tendría que ser asumida por el sistema de salud y segundo, en concordancia con lo anterior, dicho servicio responde simplemente al principio de solidaridad que caracteriza al Estado Social de Derecho y que le impone a los particulares y ciudadanos cumplir con estos deberes fundamentales con el fin de lograr una armonización de los derechos. Por otra parte, la Corte Constitucional, en una decisión mucho más reciente, en sentencia de tutela 096 del 2016, también se refirió a la naturaleza del apoyo informal de la siguiente manera, y leo textualmente, dijo, el cuidado y atención de las personas que no pueden valerse por sí mismas radica en cabeza de los parientes o familiares que viven con ella en virtud del principio constitucional de solidaridad que se hace mucho más fuerte tratándose de personas de especial protección y en circunstancias de debilidad. También indicó que la atención domiciliaria no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el caso de cuidadores, dado principalmente su carácter asistencial y no directamente relacionado con la garantía de la salud. De estas dos decisiones de la Corte Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en Colombia, podemos sacar dos conclusiones o podemos resumir dos ideas fundamentales. La primera es que la prestación del servicio de apoyo se realiza o se debe realizar en Colombia por los familiares y allegados en virtud del principio de solidaridad. Es decir, que no es un deber ni una obligación para el Estado asumir o garantizar que se preste este apoyo. Y, en segundo lugar, es que el Estado colombiano solamente garantizará la provisión del apoyo destinado a cubrir temas de salud o temas médicos. Es decir, que para el resto de las áreas en las que necesite apoyo una persona con discapacidad, pues el Estado no se compromete o no lo entiende como un deber o una obligación prestar este apoyo. Dado que el apoyo informal cumple con una tarea de asistir a la persona en condición de discapacidad en situación de dependencia, en la satisfacción de todas sus necesidades cotidianas, esta labor o este servicio es indispensable como facilitador de la existencia, de la inclusión en la comunidad y para evitar el aislamiento de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Qué relación tiene el apoyo informal para las personas con discapacidad en situación de dependencia con el cumplimiento de los derechos y las obligaciones consagradas en la Convención? Bueno, es importante mencionar que el artículo 19, literal B, de la Convención establece que los Estados partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia. Por otra parte, la Convención consagra el deber de los Estados partes de garantizarle el derecho a nivel de vida adecuado y la protección social de las personas con discapacidad y en el artículo 28, referido a este derecho, en el numeral 2, literal C, establece que el Estado deberá sufragar los gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados. De manera que en la Convención el apoyo informal o el apoyo humano es referida o es analizada como una medida para la materialización de otros derechos, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, entendiéndose que muchas personas con discapacidad que tienen un alto grado de dependencia no podrían ni siquiera el ser sus derechos de libertad y autonomía personal, acceso a la justicia, participación política, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al transporte, si no tuvieran un apoyo permanente que les facilitara la posibilidad de materializar esos derechos. De manera que, y para concluir, desde el enfoque de derechos dado por la Convención Internacional de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, el apoyo informal puede haber adquirido una nueva relevancia como mecanismo indispensable para la consecución de los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad. Por eso se hace urgente que luego del transcurso de seis y ya casi siete años de la aprobación de la Convención por el Congreso de Colombia, se hace urgente que la Corte Constitucional comience a hacer uso del instrumento para hacer una nueva lectura de los dilemas que se le encargan con un enfoque de derechos humanos y no con un enfoque médico-asistencialista como todavía podemos seguir observando en las últimas decisiones de la Corte. Por último, es necesario que el Estado colombiano siga trabajando en la reformulación de leyes que contemplen el apoyo informal como parte de todos los demás apoyos a los que tienen derechos las personas con discapacidad y que se generen las políticas públicas adecuadas para garantizar el apoyo humano o el trabajo de cuidado o de cuidador y desembarcarlo del área de la salud e incluir ese apoyo o esa prestación de servicio en todas las demás áreas para que efectivamente las personas con discapacidad puedan gozar del resto de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. A todos, muchísimas gracias por su atención.